¡Lorento! ¡Lorento! ¡Yo no sabía que te hizo esto! Tienes que morir ¡No! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Puesito! ¡Quiero vivir! ¡Por mi familia! Tienes que r frequency Tienes que veremos Tienen desacortes Tienen desacortes Tienen desacortes Tienen desacortes Dienes que entrenen ¡No! ¡Gracias! 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 Hernán entró un día en el hospital, vino en coma, que había tenido una hemorragia cerebral masiva. Entró por el departamento de emergencia, le lo estabilizaron, le pusieron un respirador y para proteger la vía aérea, y rápidamente le hicimos una tomografía cerebral donde constatamos una hemorragia cerebral de cada dos de cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!